Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas, iniciamos. Entre las botellas, los cigarros y sus besos, no se lo deseo a nadie, la sensación de que me falta el aire cada que respiro, querer que todo acabe, pero sigas en lo mismo. Regreso, por favor, déjame solito aquí hasta que llegue el alba. ¿Quién se apunta pa' pegarnos una peda? Entre borrachos entendemos bien el tema, se toca siempre la pregunta del millón. Me duele su partida, me dejó mil heridas, ¿y qué le voy a hacer si no quiere volver? Pero me falta un pecado, tú me gustas demasiado, vas a dormir en mis brazos, verás lo que hago al juntar mi experiencia y tu juventud. ¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero? Tú sabes que no existo si no te beso primero, tienes todo lo que me gusta. Ya lo pensé mejor, y vete cuando quieras, si es ahorita mejor. Y dime si te ayudo a acarrearte las maletas, será mejor pa' mí. A tu modo prudo, con dolor de cabeza, ya llevo varias pedazos más pa' celebrar mi tristeza. Y así me van a ver si no regresas. Con un abrazo de mi madre, echarme un bote con el viejo, tener al amor de mi vida, y ver a mis hijos creciendo. Se le busca algún reemplazo. Tengo decidido, ya no hay nada que pensarle, no quiero estar contigo. Me equivoqué en amarte. Y tú qué ganas con volver a enamorarme, ya llevo un rato convenciéndome que es tarde, y que la regué contigo, eso lo tengo aprendido. Que corre por mis venas, el verde, blanco y rojo, respeto representa, espíritu de lucha. Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca. Amigos y amantes, amores secretos, todo bajo llave, guardado en el pecho. Cuando quiero, quieres, cuando quieres, quiero. Esto no me tumba y le doy pa' delante, no cualquier batalla dobla los gigantes. Una raya más al tigre, ¿qué más da? Si me tenías, porque cambiaste nuestro amor, por un antojo, y desnudaste tu pudor, ante otros ojos. Nunca vas a verlo, ninguna mujer. Ninguna mujer. Ninguna mujer. La gente ya me dijo, que ya no había amor, ahora te aguantas, el papel cambió, que llore, que llore, que sienta el rigor. Aquí tiene a su persona, pa' cuando le dé la gana, siempre me lanza el anzuelo, y yo caigo de volada, que fácil soy de convencer. Esto fue, las 15 más norteñitas, la lista más importante de México, que transmitimos para ti, todos los días, a las 12 del mediodía, y a las 5 de la tarde, por la norteñita MX. Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Hit. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.